También en el proceso de refinanciamiento nos pretendió boicotear Hacienda. Y con todo y el boicot que González Anaya nos hizo, que terminó bajando a banobras del proceso, tuvimos un resultado extraordinario. Y esto es algo que yo quiero decírselo a los gobernadores del país, de todas las entidades federativas, si hay vida después de Hacienda. O sea, hemos tenido un proceso de excelentes resultados, transparente, transmitido en línea, con testigos sociales, han participado un conjunto de instituciones financieras, está la deuda de Chihuahua, la deuda bancaria, ahora repartida en seis bancos, en seis. Hemos bajado la sobretasa, casi 100 puntos. Vamos a obtener un ahorro anual de 325 millones de pesos. A ver, lo que más habíamos proyectado y que expusimos al Congreso, eran 250 millones de pesos. Lo que más. Vamos a tener 325 millones de pesos. Y hemos logrado la tasa de interés más baja, la más baja, en relación con el mismo endeudamiento, o un endeudamiento similar que tienen otras entidades federativas al de Chihuahua. TIE más punto 82. Y no solo eso, estamos renegociando la deuda en 20.220 millones de pesos, porque es el saldo a enero. Recuerden que cuando empezó este proceso, el saldo que presentamos al Congreso era de 20.404 millones de pesos. Entonces, hemos tenido un éxito rotundo, en un proceso transparente. Pues yo quiero felicitar a la Secretaría de Hacienda, a todos los que han participado, al Congreso que nos aprobó el modelo de refinanciamiento. Y, a pesar de ese boicot que se realizó, pudimos salir adelante. Quiero también en esto agradecerle mucho a los empresarios de Chihuahua, a los organismos empresariales de nuestro Estado, a sus dirigentes, el apoyo que nos dieron para convencer al Congreso de Chihuahua de esta decisión. Hay que recordar que ellos fueron y hablaron con los diputados y con las diputadas y les hicieron saber el beneficio de esto. ¿Qué me permite decirle a los empresarios hoy? Muchas gracias. También decirles, no estuvieron equivocados cuando nos apoyaron. Ya me estoy derechizando mucho, ¿verdad? ¿Quién lo diría? Bueno, me permite decirles dos cosas. La primera, no aumentamos un solo peso a la deuda y no aumentó un solo día al plazo que ya había.